Desde el pasado domingo preside el Consejo Municipal de Barranca Bermeja el Corporado Obert Torres de la Agrupación Política Alianza por Barranca Bermeja. El Corporado tiene entre sus retos en el año 2017 lograr un mejor entendimiento entre el Ejecutivo y los concejales que lo eligieron como su presidente. El alcalde Darío Chéverly Serrano en su rendición de cuentas anunció que este año el Consejo Municipal tendrá nueva sede y además cada miembro de la plenaria tendrá sus propias oficinas. Por lo pronto Torres deberá definir el ingreso como nuevo concejal de Barranca Bermeja de Morgan E.A. Sánchez en reemplazo de Wilmar Tamara a quien el Consejo de Estado despojó de su investidura. Tamara ha pedido al alto tribunal que revise su caso. Las primeras sesiones ordinarias del Consejo están previstas para el próximo 1 de marzo.